Ya loco, mi flow los mantengo, tengo Me dicen que estás caso pero tengo, tengo No tengo la voz ronca como Ñengo Vengo en los packtrap bien duro como son y le hizo a Nintendo No quieren nada, pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que lo que hay Y si yo les digo se asustan Estar en la cima no es normal Quien te me odia porque soy original Tanto falso que hay en esta humanidad Yo los entiendo y sé porque así están Y es que su cream es tan high que no tiene ningún rival Todo pecho frío se cría en el río Teniendo lo suyo, enseñando lo mío Ahí es donde empiezan todos y todos los días Porque se comparan con el re león Cuando de off you're on, yo no junto una canción Tú, Marta y yo tengo una par que no es la colección No quieren nada, pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que lo que hay Y si yo les digo se asustan Estar en la cima Llego a la meta, llego a la meta En bicicleta, todo se cree en esos poetas Porque han rimado calle con galletas Si tú me das el gusto Estoy de ser el primero en hacer las cosas porque no tienen la actitud No estoy pa' juzgar, tampoco estoy pa' pelear Ya saben mi puesto y no lo podrán tocar Quieren de lo mío, pero nada les voy a dar Porque he luchado mucho pa' llegar a este lugar No quieren nada, pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que lo que hay Y si yo les digo se asustan Estar en la cima no es normal Y eh, eh, pongan la mesa que ya son por las doce Así que los niños para el cuarto Vuelva y no tarda tanto Él solamente tiene que comer Y ustedes no pueden ver Ustedes me aman con plata Después les espalda pirata Aquí no se juega corbata Y un poco de jeba pachana Tú sabe cómo el veneno me sabe Mi hermano, de eso construyo mis sueños Nadie me quiere ver bien Le digo aquí estamos todos muy bien Quieren nada Pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que lo que hay Y si yo les digo se asustan Estar en la cima no es normal Like, ride with me if you ride with me You can slide with me if you feel like Five fifty on the five Sticky can get high with me That's a deal, right? Ride with me if you ride with me You can slide with me if you feel like Five fifty on the five Sticky can get high with me That's a deal right? That's a deal right? That's a bet right? That's a bet right? That's a bet right? That's a deal right? That's a bet right? That's a deal right? That's a bet right? That's a deal right? That's a bet right? That's a bet right? That's a deal right? That's a bet right? That's a bet right? That's a deal right? That's a bet 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 right ¡Suscríbete! 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 Luego me voy, sería chimba demostrarte quién yo soy Bebé, superaba lo que te hice a ti Pasara, me dijo la tristeza Si hubiera replay, cambiaría por ti Porque te amo, baby, es que el corazón No entiendes por qué hace tanto dolor Fueron errores que te marcan y cantarán A grito la canción Qué pena, que esto se volvió una condena Pero eso no me frena, que fueras ajena Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó Baby, eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte quién yo soy Bebé Soñé que era esos días que tenía tu compañía De perdirnos ahora como antes Que los errores de mi vida nunca fueron culpa mía Y el de ti no quiso tricionarme Pero me di cuenta demasiado tarde Que por esas vainas te perdí a ti Puesto en mi mente hacerte sufrir En mis pesadillas dejarte ir Yeah, yeah Más pena, que esto se volvió una condena Más pena, que esto se volvió una condena Más pena, pero eso no me frena Más pena, que tú fueras ajena No, no, no Que tú fueras ajena Eh, yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chimba demostrarte que yo soy, bebé Maybe it's cause we're young Got time and we're wasted Got no plans for the night I love how you look at me Feeling low, nothing to lose Can we stay here tonight cause I don't wanna go I know the tension's gone now And that you won't stay here Keep looking back, don't wanna forget ya Yeah, I wanna do it all again So I keep pushing rewind Hoping you're still by my side We can't get lost in time Why don't you wanna do it all again? Start gonna repeat in my mind Dancing with you by my side We can't get lost in time Yeah, I wanna do it all again We weren't top of the world Had time that we're wasted We were young and so dumb I knew that you were the one Hit our source all the time Can we stay here tonight cause I don't wanna go I know the tension's gone now And that you won't come back Keep looking back, don't wanna forget ya Yeah, I wanna do it all again So I keep pushing rewind Hoping you're still by my side We can't get lost in time But don't you wanna do it all again? Start gonna repeat in my mind Dancing with you by my side We can't get lost in time We can't get lost in time Yeah, I wanna do it all again Stupid Gracias por ver el video. 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 Gracias.